25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia del Género. Y un año más desde Fuenlabrada, desde nuestra ciudad, queremos conmemorarlo de la mejor manera posible. Y un año más, no solamente con la programación que tenemos preparada y que os presentaremos en breve, sino con algo que para nosotras y nosotros es muy simbólico. Vamos a iluminar el Centro para la Igualdad, 8 de marzo, de nuestro color. Del color de las mujeres, del color de nuestras vindicaciones, del color de nuestros derechos, de color morado. De modo que a partir de hoy, día 6 y hasta el 30 de noviembre, la fachada del Centro para la Igualdad, 8 de marzo, se tendrá de malva. De ese malva que va a acompañar a las mujeres víctimas, a sus hijos y a sus hijas, para que sientan que no están solas, para que sientan que los fuenlabreños y las fuenlabreñas les acompañamos.